Si acaban de actualizar iOS 13 se darán cuenta de que ha habido bastantes cambios así que en este video veamos 13 ajustes que tienen que hacer en sus dispositivos con iOS 13 para poderlo disfrutar mejor. ¿Y por qué son 13? Porque iOS 13 es un simple juego. Así que vamos a empezar con el más importante o la función que a menudo les va a causar conflictos. Y es que en iOS 13 hay como una función para que la batería no se desgaste tanto y si por ejemplo digamos que ustedes lo cargan cada noche pues entonces cuando llegue al 80% de carga su iPhone va a dejar de cargar con el fin de que la batería no se siga desgastando y cargando toda la noche de forma continua. Sin embargo esto puede provocar que cuando se levanten su iPhone nada más tenga un 80% de carga y no haya llegado al 100. ¿Cómo pueden desactivar ese ajuste? Muy simple. Nada más vayan a batería, luego van a condición y bueno van a tener encendido esto que dice recarga optimizada. Ustedes lo desactivan y les va a decir, les va a dar un aviso, a ustedes le dan desactivar y ya jamás se va a volver a poner esta función. Aunque claro tienen que tener en cuenta que en definitiva sí les ayuda a la batería. Algo que también cambió de apartado o que ya no está ubicado donde mismo es el brillo automático. Por el motivo que lo quieran cambiar se encuentra muy simple en accesibilidad. Ahora accesibilidad ya está apartada de general. Accesibilidad luego le dan en pantalla y tamaño de texto y luego le dan hasta abajo en brillo automático. Yo lo tengo activo porque me gusta más así, pero si gustan desactivarlo ahí es donde se ubica. Por otro lado también en iOS 13 se introdujo el modo oscuro. Me imagino que ustedes ya lo saben. Pero no es necesario activarlo desde los ajustes. No es necesario ir cada vez a él. Es muy simple activarlo desde el centro de control, desde donde activan el brillo. Y bueno, suben, le bajan el brillo, el volumen. Simplemente vayan a igual en la app de configuración. Y en centro de control, luego personalizar controles. Y hasta abajo buscan donde dice modo oscuro. Ustedes lo añaden y como pueden ver ahí está en el centro de control. Lo presionan, se activa el modo oscuro. Lo presionan otra vez y se desactiva. Es un toggle o un atajo muy útil. Por cierto, también se habrán dado cuenta que cuando activan el modo oscuro, el fondo de pantalla como que se hace algo más gris o se oscurece. Si esto a ustedes no les gusta, personalmente a mí me gusta mucho. Pero si a ustedes no les gusta o les perjudica a su wallpaper, simplemente vayan a donde dice fondo de pantalla. Y desactivan la opción que está abajo, que dice el aspecto oscuro, abstenúa el fondo de pantalla. La desactivan y listo. Por cierto, otra vez con el modo oscuro, no es necesario que ustedes de hecho lo activen. Se puede hacer de manera automática en algunos momentos. Por ejemplo, para hacer eso, simplemente vayan a pantalla y brillo. Y luego le dan el modo oscuro y luego de forma automática. Allí ustedes pueden seleccionar las opciones, es decir, poner que se active al oscurecer y se desactive al amanecer. Que, bueno, en lo personal, siento yo que es lo más razonable porque así molesta menos a la vista. Pero igual, claramente pueden seleccionar ustedes su horario y así definir de qué hora a qué hora quieren que esté activo y de qué hora a qué hora quieren que no esté activo. Por cierto, también iOS 13 trae una función muy útil en la que la aplicación de archivos puede almacenar descargas desde Safari. Y esto es muy útil. Sin embargo, por defecto viene para que se almacene en iCloud. Y esto les puede quitar bastante espacio de iCloud, sobre todo si ya no tienen. Entonces, ¿cómo lo pueden cambiar? Vayan a configuración, luego se van hacia el apartado de Safari y una vez estando allí, se van y buscan las descargas que están por aquí. Y luego, por defecto les va a aparecer, como les digo, en iCloud Drive. Ustedes lo ponen en iPhone y listo. Si nos vamos a la aplicación de archivos, que está aquí, pueden ver que le damos en explorar, nos vamos a iPhone y ahí dice descargas. Todo lo que descargan de Safari se va a guardar en esa carpeta. También han notado que cuando hacen 3D Touch sobre una pestaña o un enlace se les activa una previsualización. En mi caso, por ejemplo, no la tengo activada. ¿Por qué? Porque es muy molesta, además de que abarca mucho espacio. A ustedes les va a aparecer algo así, como lo que están viendo en la pantalla, como pueden ver, es enorme. Ustedes, para que la puedan ocultar, se van en el menú a donde dice ocultar, previsualizaciones y listo. Se hace más chico, nada más desaparece el puro enlace sin que ocupe tanto espacio. También en la aplicación de mensajes, aunque esto ya está disponible desde iOS 12, lo pueden activar también en iOS 13, que cuando les llegue mensajes de remitentes desconocidos, lo manden directamente a la carpeta o a un apartado de desconocidos. Para activarlo, vayan a mensajes y luego donde dice filtrar desconocidos. Entonces, cuando reciban un mensaje en la app, pues les va a aparecer contactos y SMS y desconocidos. Y así ya no van a tener todo junto. Otra función que también hay de nueva es que si ustedes tienen un plan ilimitado de datos o muy generoso, pueden descargar ya aplicaciones y actualizaciones desde la App Store que pesen más de 200 MB. ¿Cómo lo pueden activar? Nada más en la misma aplicación de ajustes, ahora en el apartado de iTunes y App Store. Van y luego se manejan hasta donde dice descarga de apps. Seleccionan esa opción y luego pueden permitir siempre decir que lo que pese 1 GB, 2 GB, sea lo que sea, lo descarguen. Preguntar si la quieren descargar en caso de que pese más de 200 MB o preguntar siempre. Es decir, aunque pese la actualización 10 MB, que les pregunte. Una ausencia o una función que ha sido muy controvertida en iOS 13 es la eliminación del 3D Touch. Es decir, es algo similar, pero ya no es igual que con iOS 12. ¿Cómo lo pueden activar ustedes o cómo pueden desactivarlo si es que no les gustaba y utilizar Aptic Touch? Vayan a accesibilidad, luego van a donde dice tocar y luego donde dice 3D y reacción táctil. Allí pueden desactivar el 3D Touch, lo cual sería algo raro si su dispositivo lo tiene, pero bueno. En la aplicación de teléfono hay una opción para poder silenciar a los remitentes o llamadas de personas desconocidas. Y esto es muy útil, sobre todo cuando no están esperando ninguna llamada de alguien desconocido y que además no los distraiga de lo que están haciendo. Una función que era de verdad necesaria y Apple se demoró bastante en incluirla. Algo muy interesante en iOS 13 resulta ser el control por voz, que sobre todo para quienes tienen problemas o dificultades motrices para controlar las pantallas, pueden controlar su iPhone literalmente con la voz. Y esa opción igual se activa en accesibilidad, luego en control por voz y obviamente tienen que configurar el control por voz, tienen que seleccionar el idioma adecuado y entonces pueden utilizar su dispositivo. Esto es muy útil, aunque creo que de momento nada más está disponible para inglés, aunque igual son unas palabras nada más. Por último, también usualmente es molesto que Siri conteste y responda en público con la voz tan alta. Así que iOS 13 permite, por así decirlo, callarla. De hecho, se encuentra esa opción ahí mismo en accesibilidad, pero ahora en el apartado de Siri que está hasta abajo. De hecho ya se activó. Y en vez de, por defecto aparece las respuestas con voz en siempre. Ustedes le van a dar en, ya sea control con interruptor de timbre o que esté con manos libres. Es decir, que cuando tengan conectados los audífonos, pues no les responda con la voz. Así que este fue el video y espero que les haya gustado todas las funciones que hay en él. Son ajustes que sin duda tienen que cambiar, sí, sobre todo si los necesitan, aunque a alguno que otro seguramente se van a dar cuenta que les urge cambiarlo. Igual dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Y también dejen su like, suscríbanse al canal y también síganme en Twitter. Soy Álvaro y los veo hasta la próxima.